¡SIN PARTEL! ¡BASURA! ¡A DORMIR CON LOS PECES! ¡Adoque! ¡Compravemos si aún es digno de llamar! ¡Cloro, pirata! ¡Invertebrado! ¡Maldita oscila! ¡SUS! ¡Ostrecio! ¡Qué tal, un apetito! ¡RATOS! ¡Perú! ¡BESTIAS! ¡Rayos y centellas! ¡Pombre fina, no sufrimiento! ¡Perro sarnoso! ¡Ahí va esto! ¡Crobañón! ¡Biviseccionistas! ¡Invertebrado! ¡Campanita del lugar! ¡Suénale! ¡Envidia mi bonita bodega, filibustero! ¡Pues disfrútela con sus nuevos amigos! ¡Sin descanso toca! ¡Cóbrata del cielo! ¡Montropémpalo! ¡Antropopiteco! ¡Megalómano! ¡Megalómano! ¡Bitecántropos! ¡Barberecho! ¡Pedato de monigote! ¡Barberecho! ¡Cebollino! ¡Fantasma! ¡Marineros de agua dulce! ¡Ven a dormir! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Especie de queridino! ¡Fernicad y cigodos! ¡Alcoas roques! ¡Piratas de... ¡Bandidos! ¡Grumencillos! ¡Pedazo de... ¡A por ellos! ¡Barran la cubierta con estas alibañas! ¡Esto es entre nosotros dos, Rakam! ¡Mil truenos! ¿Quién es el que osa interponerse? ¡Pesos morales, Aroke! ¿Ha perdido la educación? ¡Uno no logra audiencia contigo sin pasar por ciertas formalidades! ¡No! ¡Mira! ¡Mal rayo lo parda, Grumetillo! ¡Emitoria de toca! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ectoplasma! ¡Pora mundan! ¡Vivir! ¡Gatoplasmas! Perdóname, mi querido unicornio.